Nosotros vivimos cuestionándonos todo lo que hacemos, todo el tiempo. Pues intentar formar como tu propio criterio, no copiándola a nadie, ¿no? No seguir solamente esta realidad colectiva, ¿no? Sino tratar de buscar y adaptar tu propia realidad, ¿no? Encuentras tu propio orden y dejas de tratar de parecerte a otro, o sea, como nos dijeron que tiene que ser.